Hay muchas cosas que te pueden matar en el desierto. Escorpiones, serpientes venenosas, incluso bombas o minas extravidadas durante la guerra, la sed o el hambre. Pero la deshidratación siempre será nuestro enemigo más letal. Para evitarla es imprescindible estar abrigado. Con altas temperaturas y aire seco, el shock circulatorio podría empezar antes de 12 horas. Es muy importante buscar refugio y controlar la respiración. Los signos de la deshidratación empiezan con sed, malestar general y adormecimiento, aumento de pulso, náuseas. Según empeoremos, vendrán vértigos, mareos, dolor de cabeza, habla confusa, incapacidad de caminar, delirio, lengua hinchada, sordera, visión borrosa... Y seguiríamos empeorando. Si el termostato interior se descontrola, la muerte es inevitable. Las temperaturas pueden variar drásticamente. Más de 40 grados. La costa es muy buen lugar para recolectar materiales de supervivencia. Además, las temperaturas son mucho más templadas y estables que en el interior del desierto. Buscaremos botellas de plástico y comprobaremos que no hayan contenido productos nocivos. Mejor que sean traslúcidas. Los rayos uva eliminarán muchas posibles bacterias. También necesitaremos alguna lata. Preferiblemente de refrescos. Es fácil encontrar estos materiales. Si el agua está contaminada o no la hubiera, podemos usar nuestra orina. Recogeremos el agua que vamos a tratar. Hoy usaremos agua marina. Cortaremos la lata con cuidado. Seguidamente, cortaremos la botella por su parte inferior. Y doblaremos sus bordes hacia adentro, consiguiendo como un recipiente interior. En ese lugar será donde se almacene el agua evaporada que se encontrará dentro de la lata. Esta es una técnica muy sencilla. Es interesante hacer muchas botellas de este tipo para conseguir la mayor cantidad de agua posible. Llenaremos la lata de agua de mar o de orina, si nos encontramos en medio del desierto. Y la introduciremos en la botella de plástico de litro que hemos cortado anteriormente. Colocándola en el suelo, la fijaremos con arena, para que el viento no la derribe. Es interesante recolectar el agua que se pueda evaporar dentro de las botellas en las primeras horas de la mañana. Regresaremos horas más tarde y el calor y la evaporación habrán hecho su trabajo, destilando el agua y haciéndola potable. El agua que queda atrapada es apta para el consumo. Podemos volver a colocar la botella para seguir utilizando el agua que queda en la lata. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta técnica de supervivencia. Nos vemos y hasta pronto.